Hoy vamos a hacer una torta de banana deliciosa. Leonel, los huevos. Ahora vamos a romper los huevos. Vamos a romper los huevos. Ya tú. Lo voy a poner. Lo voy a poner en los huevos. Lo voy a poner en los huevos. Y ponen los 50 de las dos huevos. Lo voy a poner en los huevos. Y después hay que ponerle ciertos ingredientes de aceite. Va a utilizar. Ahora la leche. El chileo. Esperen, esperen, esperen que falta. Tijeras. 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 Perfecto. Espera, 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 espera. No falta uno. No falta uno. Bueno, ahora... La goguita ya no. Ahora se ponen de 400 gramos de harina. Mirá, hasta acá. Adentro, Franco Me miran a un adulto Torta, torta Muy rica Bueno, mi nombre es Bauti Yo soy rico Yo soy Leo Yo soy Franco Y dale like Por favor Por favor Por favor